Las violetas marchitan de olvido Como ellas me he visto de pena Te marchaste llevándote mi alma Como flora en invierno Sin ti quedé Como violeta sin sol me secaré Sin tu calor y tu voz ya no seré Devuélveme la vida, devuélveme la vida Que me robaste Devuélveme la risa Que en ese andar de prisa Tu despertaste Vuelve Y todo de nuevo será La primavera contigo vendrá Si no regresas pronto Ya nada tendré Como violeta sin ti me moriré Devuélveme la vida, devuélveme la vida Que me robaste Devuélveme la risa Que en ese andar de prisa Tu despertaste Vuelve Y todo de nuevo será La primavera contigo vendrá Si no regresas pronto Si no regresas pronto Ya nada tendré Como violeta sin ti me moriré Las violetas marchitan de olvido Como violeta sin ti me moriré Como violeta sin ti me moriré Es un attenitud Que me robaste